La salida de operación de una decena de centrales eléctricas y una menor producción de energía en las plantas solares y eólicas, están detrás del apagón masivo que se registró el día 7 y 8 de mayo en varios estados de la República Mexicana. Así lo informó el Centro Nacional de Control de Energía, conocido como CENACE, quien es el operador del mercado eléctrico nacional en todo México. México ha declarado estado de emergencia al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional tras los apagones que se están dando últimamente. Para no causar mayor daño a la población mexicana, el Centro Nacional de Control de Energía comenzó a realizar cortes en el suministro de energía eléctrica para intentar equilibrar la oferta y demanda en todo el país. El sistema eléctrico habría sufrido un desequilibrio porque la oferta se mantenía alta por las últimas olas de calor y en ese momento había salido de operación al menos 1.668 MW. Ante esto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se reunió inmediatamente con la Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas para tomar acuerdos y reforzar el Sistema Eléctrico Nacional, ya que estas olas de calor hacen que los usuarios utilicen más energía eléctrica en sus hogares. El presidente informó que están trabajando en el tema, ya que actualmente el 50% de la energía eléctrica que se genera en México es privado y el otro 50% es de la Comisión Federal de Electricidad. Ante esto, se están construyendo más centrales eléctricas y así evitar los cortes de energía eléctrica como los que estamos viviendo actualmente y así poder obtener en los próximos meses el 62% de operación total de energía que se suministra en todo México. Mientras las olas de calor sigan en todo México, es probable que los apagones se sigan dando. Ante este panorama, el presidente de México informó que se están trabajando con las empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad para que aumenten a su máxima capacidad la producción de energía eléctrica y así evitar los apagones masivos en México. Presidente, preguntarle, ayer se reunió con Manuel Bartlett, director general de la CFE. ¿Cuál es el reporte que tiene sobre los apagones? Ayer se reportaron cuatro estados por lo menos que registraron estos apagones. La Coparmex manifestó su preocupación por estos apagones y expertos aseguran que hay un débil sistema eléctrico nacional. ¿Se nos podría comentar sobre esto, presidente? Lo de los apagones de ayer se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país. Aquí llegó a 33 grados promedio, como a esa hora, como a las cuatro de la tarde. Y él se nace, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma. Aquí se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, hubo apagones, afortunadamente se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica. Pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía. Aún con esto, es que yo creo que fue algo excepcional, que no se esperaba para que nos pongamos de acuerdo, porque todavía, no todavía, la mitad de la generación de la energía eléctrica se produce con empresas particulares. Y tenemos que ponerse de acuerdo para que se tengan las plantas en buen estado, todas las plantas de generación y que todos ayudemos. No, no, sí, la Comisión Federal. Vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados. Ayer, como lo mencionaste, fueron tres, cuatro estados y fue media hora, porque se está controlando el martes, como fue sorpresivo, hubo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando, pues sí se afectó más. Pero ayer ya estábamos incluso a punto de librarla sin problema y hubo también más aumento de temperatura y más demanda, más de mil megawatts adicionales. El martes mil más y ayer mil más. Entonces, lo que se está haciendo con el Senace es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones. ¿Se prevé que sigan hoy algunos casos? Estamos avanzando bastante para que se ponga a generar energía todo el sistema. recuerdo también porque a veces se olvida que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares. Antes incluso la comisión sólo generaba el 38 por ciento. Ahora, con el esfuerzo que estamos haciendo ya genera como el 50 y va a generar al final de nuestro gobierno como el 65, 62 por ciento. Y esto va a dar más garantía. Y si tenemos ahora este déficit en generación es porque estamos por terminar. Se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. O sea, es un asunto transitorio, ya lo estamos atendiendo. y ya pronto. Gracias por ver el video.